Buenas noches Bueno No veo muchos Lugares vacíos Lo cual es bueno Así que Bueno, yo vine un poco de Sorpresa esta noche Noche de encuentro con muchos amigos Gente que no veía hace mucho tiempo Especial También lo será para ustedes Así que Me eligieron para hacer una suerte De presentación Y bueno Aquí estoy Así que a veces es difícil Subir a un escenario Y enfrentar a un público Mucho más cuando tienen que Expresar canciones O sentimientos Pero bueno, esa es un poco La vida de un artista Así que Sin duda es que siempre que uno sube Es un desafío muy grande Y mayor es el desafío Tratar de transmitir Y transmitir Con certeza Lo que uno quiere Así que Espero que Que sepan aprovechar Estas canciones De este grupo Excelente Lo digo En doble sentido Como artistas Que lo son Y como amigos Que también lo son Así que Espero que Aprovechen esta noche Aprovechen sus canciones Y bueno Un fuerte aplauso Para el grupo Bairas No, no, que te cuento Faltó un integrante A tal vez Y a ellos Bien 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 Bien